También en ese mismo video diserto sobre muchos estudios que demuestran la eficacia in vitro de la amicacina en gérmenes bleh. Así que solo quiero mostrarles este estudio que, ojo, está hecho en niños, porque alguien puede decir en adultos nomás. De 3 a 7 meses con infecciones urinarias por E. coli o Klebsiella, más de 200 episodios y ninguno usó carbapenemps, ninguno. Pero el 82% era gérmenes bleh, este grupo bleh y este grupo no bleh. Usaron cefalosporina tercera asociada a aminoblicócido, penicilina asociada a inhibidor de beta-lactamasa, más aminoblicócido e inclusive, miren, una cefalosporina de segunda generación más aminoblicócido. ¿Qué encontraron? Miren, desaparición de fiebre en 92% de organismos no bleh y en 91% de organismos bleh, sin usar carbapenemps. Radicación de la bacteria, o sea, un urocultivo negativo, o sea, sensibilidad in vitro, 100% en los gérmenes bleh, sin usar carbapenemps. A pesar que la resistencia individual in vitro pueda decir que la cefotaxima tiene una sensibilidad de 10%, el cefepime 45%, el amoxiclagulánico, miren, hasta es más, ¿no? 67%, la piperacina de azofactam, 87%. Esta es sensibilidad individual de cada antibiótico al germen.